la pandemia del coronavirus ha puesto de rodillas a la economía global la salud es lo más importante para quienes se dedican como un estilo de vida al fitness hoy conoceremos la historia de carolina muy conocida por su carisma y actitud positiva impartiendo zumba donde fue muy afectada por la pandemia porque recién se había inaugurado el gimnasio muchísimo muchísimo nos afectó la pandemia debido a que nosotros teníamos pocos meses de aperturar el gimnasio y cuando comenzó la pandemia pues nos tocó cerrar verdad pero gracias a dios pues estamos saliendo a flote en total gym club se cuenta con todas las medidas de bioseguridad de manera que se atienden seis personas por hora el uso de mascarilla tenemos también el uso de gel amonio para limpiar las máquinas antes y después de el ejercicio el distanciamiento hemos tomado la medida de solo seis personas por hora dentro del gimnasio para poder evitar pues en la aglomeración y la cercanía con las personas verdad y así pues estamos tratando de total gym club les ofrece clases de zumba y gran variedad en máquinas para que puedas realizar ejercicio ofrecemos lo que es servicio de gimnasio completo como ser máquinas de peso máquinas de cardio zumba aeróbicos y pues también lo que ofrecemos de especial en este gimnasio es que usted puede con el precio de mes se le da el servicio de entrenamiento no tiene que pagar adicional a un entrenador para eso desde hace cuánto comenzó con las clases de zumba las clases de zumba las comencé hace seis años la invitación es para que se vengan por aquí aquí estamos en la san carlos colonia san carlos choloma para que ustedes se vengan el gimnasio se llama total gym club los horarios son de 6 a 10 de la mañana y de 3 a 9 de la noche ustedes pueden pues abocarse con nosotros para para pues nosotros darles un horario en el que puedan venir porque es como les decimos estamos limitados sólo con seis personas verdad por ahora también ofrece una gran accesibilidad en los precios para que asistan al gimnasio es sí bueno anteriormente el precio del gimnasio era de 500 lempiras el mes pero pues debido a la pandemia ya los huracanes que recientemente pasaron entonces nosotros decidimos bajar a 400 lempiras el mes y en meses que son bajos pues tenemos promociones también variamos recuerda visitarnos y contactarnos en nuestras redes sociales estamos en residencial san carlos antes de llegar al segundo parqueo se dobla a mano izquierda y llega hasta la siguiente esquina estamos exactamente en la esquina antes de llegar a la henrys en redes sociales me pueden encontrar en mi facebook personal debido a que tenemos tuvimos problemas con el facebook del gimnasio como carolina rodríguez en whatsapp el número de teléfono es 32 81 81 87 por ahí ustedes pueden pueden contactarme de 8 a 5 de la tarde muchas gracias a carolina rodríguez que les hace la invitación a que vengan al gimnasio y asimismo tomen las medidas de bioseguridad que ellos están implementando durante sus clases y quiere comunicarse con ella puede abocarse a sus redes sociales o el número de whatsapp que ella mencionó para panorama informativo en cámaras y edición que el entrejo les informó ana garcía